Así, la gente al final comprendió que no era posible vivir, reír y rodearse de nada. Sin mentir, la vida no andaba vacía, sin sueños, ni mares, ni barcos, ni esclavos, ni dueños. Buenas tardes, Gota, Ana, gracias por atender a Mew Magazine en esta pequeña entrevista sobre tu trabajo como fotógrafa y artista creativa. Vamos a hacer unas preguntitas, así te conocemos un poquito mejor. ¿Te parece bien? Ok, claro que sí. Vale, ¿de qué hablan tus trabajos? ¿Qué trasfondo tienen tus retratos? Lo que intento interpretar con las fotos es la esencia de cada una de las personas retratadas. Y en cuanto a la intervención de la pintura, lo mismo, ¿no? O sea, interpretar, pintar el espíritu de cada una de las personas que están en la exposición. Y nada, ¿no? Se llama, hay algo en lo que vemos, que no vemos, que vemos. Se llama el estilo de la exposición. Que es la intención de ver más allá de las imágenes. Siempre. El retrato artístico es una especialidad, o al menos a lo que habitas tus obras. ¿Por qué el retrato? Claro, mira, voy a contar un poco. Yo estudié antropología, previamente a estudiar artes. Y siempre me ha gustado retratar personas. Y por eso decidí retratar humanas. Me elegí esta exposición, blanco y negro, precisamente para resaltar un poco la emotividad de cada una de las personas. ¿Cómo preparas los retratos? ¿Qué criterios usas para elegir a los retratados? Bueno, en esta exposición elegí a las personas más cercanas a mí. Sí, son amigos, son conocidos. O sea, solo pienso en las posiciones, tal vez. Néclaas, pintura, spray, aerosol y fotografía. ¿Qué nos puedes contar de esta técnica? ¿Por qué la usas? Bueno, algunas de las fotografías las hice con una colega, se llama Fabiola. Y en la intervención elegimos usar aerosol, estilógrafo y óleo. Pues realmente nos gusta usarlo en general para hacer grafitis o hacer músculos más grandes y nos pareció interesante mezclar ese material. ¿Qué te aportan tus incursiones en estos pequeños fragmentos de personalidad? Porque en el fondo lo que retratas es la personalidad de las personas, es un mundo interior. Lo que me gustaría dejar en las personas que lo observan, es que todas las imágenes, no nada más las mías, dentro de la exposición, siempre hay algo más allá de ellas. Y es una reflexión de lo que no todo se ve, no todo se ve y no todo tiene por qué tener una razón lógica. No me encuentras la inspiración para tus trabajos. ¿En qué te inspiras? Bueno, en esta exposición me he inspirado de conocer a estas personas. O sea, realmente yo soy una persona de pocas palabras y mi manera de expresarme es mediante la foto y la fotografía. ¿Tienes alguna anécdota que te haya surgido durante esta exposición? Claro, hay una fotografía que está del lado de un chavo sonriendo. Pues bueno, la tomé la foto y ya preparé mucho tiempo la exposición y finalmente cumplí las fotos y resulta que tenía un frijolazo en el diente. ¿Un frijolazo es...? Un frijolazo es... tenía una hierba. Ah, un poco de comida. Y como fotografías se supondría que lo tendría que haber visto en el lado de un chavo. ¿Cómo lo arreglaste? De Photoshop. ¿Photoshop? Tuviste que volver a imprimirlo. Sí. Bueno, menos mal que lo pudiste arreglar con el Photoshop. Si no te hubieses, con todo el trabajo que tenía la fotografía. ¿Qué supone para ti como artista, nada más de fuera del país, exponer una galería como Moraima? Yo siempre para una fiesta pienso que exponer lo que hacemos es lo mejor que nos puede pasar porque para eso es para que otros lo observen, lo sientan, lo vivan. ¿Quieres hacer algún agradecimiento a alguien? Claro, quiero agradecer a Moraima por darme la oportunidad y a todos los que me han acudido en Barcelona, leyéndome a ti. Gracias. A Florian, a Jordi y por supuesto a mi novio, porque por eso estoy aquí. ¿Y algún mensaje para los lectores de Mio Magazine? Claro, que vengan a ver la exposición, que entrenen a mi sitio web, en TomRart, en Volta.acen. Y pues... ¿Hasta cuándo está la exposición? Va a estar cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? A partir de hoy. Muy bien. Pues muchas gracias, Volta, por estos minutitos y esperamos que te vaya muy bien. Muchas gracias, y bueno. ¡Suscríbete al canal!